Es el tipo a la nicarita, es el tipo a la nicarita Music by, soy deslayado Abreya bat bat em aii Oka rake tu roka amai Abreya bat bat em aii Oka rake tu roka amai Srishti ke tu bacha le tu Hei srishti paalan ikarita Hei srishti paalan ikarita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!